Aquí a la agencia Toyota, a ver en la camioneta, es la famosa Hilux, es una Hilux va, de Cap SR 2024, vean, es esta, vean cómo está, vean, su rimsote, vamos a verla por dentro, vamos a verla Miren, así están, y dijeran sus pompitas, cómo están, pues vamos a ver, vamos a ver Miren, pues es esta, hola, miren, es esta, nuestra futura camioneta, la camioneta de nuestro sueño, miren, tiene su pantalla, estamos con mis sobrinos, miren, hola Tiene sus estas, cómo la ven gente, cómo ves Chuy, cuántos kilómetros tiene, 25, 25 qué, kilómetros tiene, ya la corrieron, o sea, no, si, pero la prueba, 25 la ven, tiene sus, estos, cómo se llaman Chuy, la guantera, no, la cago en la mantera, miren, tiene, la guantera tiene 2, tiene hasta su clima, calientito, bien fresco está, es este, de cuántas velocidad es, de, de, es, de 6 velocidad, miren su volantito, a ver, cómo se ve, se ve la, la reversa Tiene buena resolución Si, buena pantalla Si se ve la cámara de atrás ¿Esto que es? Reloj digital ¿Que es esto? Ahí grabas que podés hablar Estos son 60 minutos Ni hablar con estas cosas ¿Aprenden esto no? Las gafas Aquí van las gafas No pues ni hablar Nuestra futura camioneta gente como ven Lo malo que yo no la se manejar Pero pues mi sobrino Chuy Me va a enseñar verdad A manejarla esta Y pues a ver cuando me la compramos Pero pues esta va a ser nuestra futura Silva Mira Su silva A ver que pasa Claro ¿Me puedes decir las especificaciones del motor? Si es un motor 2.7 litros De 4 cilindros Con 168 ¿Cuantos cilindros es? De 4 cilindros Así es La distribución de banda Dirección eléctrica 2.4 No, no lo estoy grabando Es con un coche de 4 cilindros Si es un 4 cilindros este Es de 4 Es un motor 2.7 de 4 cilindros Es un motor dual BBTI Con sus válvulas en la parte de acá Tiene sus válvulas Aquí está el nombre del motor BBTI Es válvula continua oral de Toyota Que es el logotipo de Toyota Que es el fabricante del motor Amor de motor Sus bandas El líquido Aquí va el líquido de la De la dirección Exactamente Frenos Distribución de frenado Su batería Usibles Aquí de este lado Tenemos el líquido de parabrisas El líquido de parabrisas La valloneta Para checar el aceite El anticongelante De esta parte Dice que no se abra Porque es agroviador En la parte de acá La salida de aire De la combustión Sale aquí el buster Para sacar toda la alimentación El silbido del carro Nos lo encontramos de este lado Más todos los sistemas De direcciones de la unidad Motorización 2.7 4 cilindros Aquí están los cilindrajes En la parte de acá Los pistones Aquí están 1 2 3 4 4 cilindrajes De la unidad Que hacen junto con la combustión Esta es la misma gente Pero en blanco Esta es blanca Y esta es gris Es gris Estas llantas son brixton Spoiler Esta alta gente Su batea Su batea Su batea Si buscas en internet 5 cajas de molle 5 molle ¿Eh? 5 molle extraño Ah la mano Perfecta Si esta por atrás vean Vean Aquí Aquí Fácil 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 Ya sabía Ya sabía Así gente Vean Miren como la pintura Hace su Su chamba Gente En la neta Les voy a enseñar una imagen Como se veía Vean Como se veía Vean Como se veía Vean Como se veía Como se ve papá Vean Como que dio una vista chingona Vean Es que La otra vez les grabé Pero estaba oscuro Pero esto ya está De día Gente Vean Como quedó El mamalón Este es de mi sobrino Chuy Pero vean Y se ve por atrás Vean Calaveritas Nuevecitas Papá Todo nuevo Pero miren Así quedó El coche de mi sobrino Como ven Que puntos se me dan Que puntos se me dan